Los trabajadores de Colombia aglutinados en la CUT y en otros movimientos sindicales y laborales nos preparamos para una marcha, una movilización nacional el 25 de abril próximo. La invitación es para que todos los trabajadores del país, específicamente los del departamento de Amazonas, nos acojamos a este llamado de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia para que demostremos al gobierno que el movimiento laboral sindical de Colombia está vivo y vamos a estar presentes denunciando los atropellos de este gobierno duque, prepararnos contra el Plan Nacional de Desarrollo, la reivindicación de los pliegos de peticiones que han presentado los sindicatos regionales, los sindicatos nacionales y específicamente la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia.